Eso sí lo veníamos vislumbrando desde tiempo atrás, que hoy Nueva Alianza se convierta en la segunda fuerza política en el Estado. Hoy somos dos diputados por mayoría relativa, los que estamos en el Congreso. Tenemos todavía la posibilidad de que puedan entrar dos, más o menos, tres. Hoy en Frente a Frente nos visita Mónica Reyes, diputada local electa del Distrito 18, con cabecera en Tepeapulco. Saludos amigos de Criterio Hidalgo, yo soy Federico Escamilla y esto es Frente a Frente. Hoy me acompaña Mónica Reyes, la diputada local electa del Distrito 18, con cabecera en Tepeapulco. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias a toda la audiencia por el día de hoy estar escuchándonos. La verdad es que es un gusto para su servidor estar el día de hoy compartiendo estas experiencias. Mónica, habías venido con nosotros durante la campaña, pudimos platicar contigo. Y pues ahora queremos que nos cuentes sobre el día de la elección, qué es lo que pasó, qué es lo que ocurrió, que no se sabe o cómo te fue en ese día. Pues el día de la elección, con los nervios de punta, desde que eran las seis de la mañana, las cinco, ya estábamos así, muy activos con el tema del monitoreo, de que no hubiera incidencias dentro de las casillas, porque eso también a veces genera la nulidad en la elección. Entonces no sabíamos de qué forma podían jugar en algún momento los contrincantes y pues estábamos muy atentos en eso, ¿no? Y pues, ¿qué crees? Que en realidad eso fue lo que sucedió en Cuauhtepec, precisamente, pues tuvimos esa situación donde hubo, pues, robo de urnas y todo eso. Quema de urnas, incluso. Quema de urnas, quema de paquetes electorales. Entonces, bueno, que eso ya se desarrolló al final de la jornada, pero pues sin duda alguna sí fueron temas como que nos tenían mucho en alerta nosotros, desde el espacio en donde estábamos monitoreando los resultados, cuando se abrió el PREP, que empezamos a ver las capturas de las primeras casillas, ya empezamos como a relajarnos un poquito y a ver qué íbamos, pues, en la tendencia. En la tendencia, ¿tú ganaste más de 2 a 1 contra el contrincante más cercano? ¿36 mil votos? 38 mil. 38 mil contra unos 15. Así es. ¿Te esperabas ese resultado? ¿Ya lo venían avizorando en tu equipo desde antes? No, mira, la verdad es que siempre tuvimos esa confianza de que íbamos bien. El hacer campaña con la gente, el ese toque de puertas a nosotros nos daba un pulso de que la gente estaba en la sintonía de querer votar por Morena y Nueva Alianza, de querer seguir en esa ruta de transformación. Pero no nos esperábamos un resultado tan contundente de a lo mejor de 3 a 1, ¿no? O sea, me queda claro que pues todos los contrincantes eran buenos, andaban haciendo campaña también. Entonces decimos, bueno, teníamos mucha confianza en que íbamos a ganar, pero pues siempre, este, siempre quedaba como ese, ese duda, ese margen y trabajamos muy fuerte para que el resultado fuera bueno, fuera lejanito por temas de impugnaciones que después, este, quieren llegar a complicar las cosas, ¿no? Pero creo que la verdad nos fue bastante bien, sorprendente y pues agradecida más que nunca con la gente que nos dio esa confianza. Al final de la campaña, ¿tú sufriste pues ataques, guerra sucia o alguna situación en este caso? Ya se enredes o lonas, me decías, ¿no? Sí, este, pues mira, la verdad es que no, tuvimos una campaña muy tranquila, pudimos desarrollar siempre todos nuestros actos de campaña bien, nunca tuvimos ningún ataque de manera personal ni con el equipo. Lo que más se vivía nada más fue que sí, el, el desprendimiento de lonas, híjole, lona que ponía el equipo era de que pasábamos y yo, ay mira, ya hay una lonita aquí puesta. Y al ratito ya no estaba, ¿no? Y de regreso ya no estaba. Entonces era así como que sí traíamos una persecución muy atrasito de nosotros. Bueno, al último, este, el colmo de todo, nos arrancaron espectaculares. Fue muy gracioso porque había uno en la entrada de APAN, estaba un espectacular donde estaba Cimei, estaba Mirna Rubio, que es la diputada federal, y tu servidora, estábamos las tres. Y como dos días antes de que se empezara el tema de la VEDA, lo arrancaron, y el otro día apareció una lona mal puesta ahí de Xochitl Galvez. O sea, sí fue, fue muy, no, no puede ser, ¿no? Este, fue muy obvio quienes lo quitaron, ¿no? Pero así fue, fue lo único, la verdad de ello, fuera bien. No hubo otras cosas. No, no, bueno, en comentarios, en redes sociales, Boots, ¿no? No, pero pues hasta eso nada, nada que dañara directamente la integridad física de mi equipo ni de tu servidora. Muy bien, pues estás muy cerca de tomar la curul. Vas a llegar, si no cambian las cosas o alguna entrada de pluris, como la legisladora más joven de la, de la 66 legislatura. La 66 legislatura. ¿Cuál será, pues, tu compromiso con los jóvenes? Porque vas a ser una parte representativa de este sector de la sociedad hidalguense, y no solamente del Distrito 18. Así es, mira, es un, es un reto importante el que tomamos hoy al ser la diputada de la cuota joven de esta candidatura común y también ahora del Congreso, porque hoy, pues, precisamente vamos a ver por todos los jóvenes en general, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Abrir más oportunidades para jóvenes, más espacios de representación para ellos, para todos nosotros, pero también generar esos cuadros juveniles para que cuando se abran estos espacios, pues, tengamos jóvenes precisamente de dónde echar mano para ocuparlos, ¿no? Claro. Porque muchas veces hay espacios, pero a veces los jóvenes tienen otros perfiles, o muchas veces, no sé, no, no nos inscuimos en este tema de la política, ¿no? Entonces, creo que hoy tenemos que trabajar por hacer cuadros juveniles, por fomentar la participación juvenil dentro de la política, y no nada más en esto, sino también en los diferentes ramos de las administraciones, porque, pues, hoy también se ocupan, pues, esas actualizaciones, esas más jóvenes que tengan ciertos perfiles que puedan atender diversos ramos, ¿no? Por ejemplo, hoy, este, no sé, se me ocurre personas, por ejemplo, la Secretaría de Salud, que también es una persona joven. La Ciencia de Salud, va a veces para adelante. Así es, que también es una persona joven y es médico, entonces, a veces necesitamos también esos cuadros juveniles que nos ayuden representándonos en muchos sectores, y que hoy tenemos ese gran reto para, con la ciudadanía, trabajar y dar esa buena fe de que los jóvenes sabemos hacer las cosas, podemos hacer las cosas y que pueden tener esa confianza en nosotros. Si tú vienes de la parte de Nueva Alianza, en esta coalición que hicieron con Morena, van a llegar al Congreso y van a tener su propia bancada. Así es. ¿Te gustaría ser quien lleve los trabajos del partido al interior de la bancada de Nueva Alianza? ¿Vas a, pues, respetar las decisiones que se hagan o cuál sería la situación? Mira, la verdad es que en Nueva Alianza hoy tenemos una noticia extraordinaria que nos llenó de mucha emoción, y que ya lo veníamos, eso sí lo veníamos vislumbrando desde tiempo atrás, que hoy Nueva Alianza se convierte en la segunda fuerza política en el Estado. Hoy somos dos diputados por mayoría relativa, los que estamos en el Congreso. Tenemos todavía la posibilidad de que puedan entrar dos, más o menos, tres, dependiendo de lo que determina el Instituto Estatal Electoral. Pero estamos hablando de que seríamos la segunda fuerza también dentro del Congreso local. Entonces, respecto al tema de las coordinaciones, siempre seremos respetuosos de lo que determina nuestro presidente del partido, que es quien hace las designaciones, que es el maestro Sergio Hernández Hernández. ¿Pero te gustaría? Pues mira, la verdad es que todos son experiencias que te ayudan en tu crecimiento profesional. Si el maestro Sergio, como presidente y quien hace estas determinaciones, pues él considera que el perfil de una servidora puede abonar a esa construcción del partido dentro del Congreso local, pues sin ningún problema yo creo que estaríamos en la disposición de hacerlo. Y si también él considera que el perfil está en otro compañero de la legislatura, el objetivo siempre será trabajar en esa unidad para el fortalecimiento del partido y también de nuestra bandera como partido, que es la educación. ¿Qué proyecto o ley te gustaría dejar o reforma te gustaría dejar en esta legislatura por parte de tu trabajo, no de tu bancada, por parte de Mónica? Híjole, mira, que son muchas, porque mira, tengo el compromiso con los jóvenes. De entrada, por ejemplo, el tema de las cuotas juveniles no está dentro del código electoral. O sea, la participación juvenil en el Congreso del Estado solamente forma parte de una acción afirmativa que genera el Instituto Estatal Electoral. Entonces, sí que sea por ley ya la participación juvenil para el Congreso del Estado y pues también abrir otros espacios dentro de las administraciones municipales incluso, ¿no? Eso yo creo que sería una de las principales, abrir más espacios de representación para jóvenes. Pero también algo que me comprometió muchísimo y que incluso es un compromiso de campaña es el tema del cuidado del maguey, cuidado y protección del maguey, además como el fomento de la plantación del mismo, ¿no? Hoy ya me puse a investigar, porque pues sí fue lo primero que hice, me puse a investigar, ya hay una ley de protección del maguey en el Estado de Hidalgo, pero que sí sería bueno que le echáramos una revisada, a lo mejor, y ver si es funcional o no. Porque hoy ese fue uno de los compromisos, el abonar en el cuidado del campo, todo mi distrito y gran parte del Estado de Hidalgo, pues es un... La principal actividad económica es el campo. Entonces, hoy le estamos apostando, le queremos apostar mucho a eso, al campo, para que al final, pues es hoy, hoy ya tenemos lluvia, ¿no? Pero hace, en la época de campaña, estábamos tronándonos los dedos por el tema de la sequía, porque pues precisamente los productores de cebada y de avena, pues son, en la parte de mi distrito, son de temporal. Entonces, dependen de que haya lluvia. Y si nosotros ayudamos al cuidado y a la protección del maguey, así como a su plantación, a la reforestación también de árboles, creo que podemos ayudar en gran medida a nuestro medio ambiente. Eso es algo que queremos marcar mucho, así como también, pues, el abono al crecimiento de las mujeres, al empoderamiento femenil, que hoy tenemos la fortuna y créeme que me siento muy, pues, agradecida con la vida por darme la oportunidad de ser electa en el proceso electoral en el cual la doctora Claudia Sheinbaum Pardo es la primer presidenta de la República. Y me llena mucha emoción cuando algún día, pues, en la vida me da la oportunidad platicar con mis hijos y decirles, oye, es que yo fui diputada local cuando ganó la primer presidenta de la República en México. ¿Qué tipo de diputada te gustaría ser? Hay varios, nada más hay unos que luego ni van, hay otros que van a levantar la mano y hay otros que son muy críticos. ¿Cómo te gustaría dejar tu sello en esta legislatura? Mira, en el transitar en el Congreso del Estado, a mí me gustaría dejar una huella como una diputada, así como lo han hecho diputados de Nueva Alianza, como no es la diputada de Laida Muñoz, con excelente participación en el Congreso, con más de 52 iniciativas aprobadas incluso. Entonces, a mí me gustaría tener un buen transitar dentro del Congreso del Estado, abonando y ser recordada por tener iniciativas que ayudaron a la vida de los hidalguenses cotidianamente. Pero también quiero ser recordada y transitar en este Congreso por esa cercanía con la ciudadanía. Hoy lo decía en la entrevista anterior que precisamente tuve la oportunidad de tener con ustedes, que hoy el principal reclamo de la gente es ese, que los diputados no regresan, no vuelven a saber de ellos. Y hoy con mucha emoción también te platico que prácticamente un mes de haber terminado la elección, hemos estado teniendo un buen de visitas. La verdad es que nos han invitado mucho y también hemos regresado. Ayer estuvimos en Almoloya tan solo, la semana pasada donde vivimos en Napan, en Tepeapulco. Y créeme que eso es lo que la gente hoy valora mucho. ¿Durías? Perdóname, que estás en operación cicatriz. Sabemos que cuando hubo designaciones de los partidos, la gente de las bases de Morena o de otros grupos no estaban de acuerdo porque decían, tiene que ser un morenista, como que no entendían las partes de la coalición. ¿Cómo te ha ido en esa parte? Ahorita ya estás en operación cicatriz, el partido o la coalición, ¿cómo le ha ido en la parte de tu distrito? Y tú eres secretaria general de Nueva Alianza, aparte de que ahorita eres diputada local, ya luego se verán los cambios. ¿Qué avizoras en estos cambios ves un buen futuro para Nueva Alianza? Mira, a Nueva Alianza le va a ir muy bien. Hoy tenemos también seis presidencias municipales en donde el objetivo que vamos a hacer, y lo platicó ya con nosotros el maestro Sergio Hernández, es esa construcción nuevamente del partido, esa fortaleza, darle esa fortaleza a nosotros como representantes populares con la sociedad, posicionar al partido como aliados de la Cuarta Transformación, pero también como un ente que tiene una bandera y una ideología propia, que es la educación. El tema de la operación cicatriz, fíjate que no me fue nada mal, y eso yo creo que también a los morenistas les daba esa calma de saber que no seguíamos intereses personales o de grupo, era un proyecto de nación y en el cual pues íbamos todos. Por favor, bueno, te voy a hacer unas preguntas, también una frase, chica, ¿cómo ves tu visión sobre estos partidos? ¿Por qué? Porque eres secretaria general y eres joven y tu visión es a Morena. A Morena como un partido fuerte y que va creciendo. ¿Nueva Alianza? Nueva Alianza es un partido de la educación, es un partido de sociedad civil y que sin duda alguna dará muy buenas batallas en los próximos años. ¿El PRI? ¿El PRI en Hidalgo? En Hidalgo, un partido que va pues a la baja, que va en decadencia, nada más. ¿Al PAN? Al PAN lo veo como un partido como en stand-by, ¿no? Así como suavecito. ¿Al PT? Al PT como una fuerza que creció en esta elección, pero que pues yo creo que también por ahí puede haber circunstancias que las coyunturas pueden ayudar a que crezca o que se mantenga. ¿A Movimiento Ciudadano? A Movimiento Ciudadano, pues fíjate que yo tenía expectativas fuertes de lo que pudieran consolidar como partido aquí en Hidalgo, pero creo que tienen margen, no desaparecieron, no perdieron registro, tienen margen todavía para poder echarle ganas y crecer. Te preguntaría del PRD, pero pues creo que ya ni tenemos PRD, entonces por favor, quiero que hagas un compromiso, no con nosotros ni con criterio, con la sociedad y que les digas, que te comprometas algo que puedas refrendar al final de tu legislatura, perdón, que te comprometemos a que nos acompañes también, y dijimos, mira, yo los acompañé y les prometí esto, aquí está. ¿Qué les dirías? Pues me comprometo con toda la ciudadanía, con toda la gente en general, a ser una diputada cercana, a ser una diputada de resultados, que hicimos un compromiso en campaña y que esos compromisos se van a cumplir, porque hoy no tenemos derecho a equivocarnos, porque hoy tenemos que trazar esa ruta de transformación que tanto anhelaba la gente en Hidalgo y que hoy es esa oportunidad tan grande de no fallar al pueblo de Hidalgo y de seguir, de seguir en esta ruta. Muy bien, pues ahí está el compromiso y ojalá que podamos seguirte dando lata durante la legislatura. Claro que sí, con mucho gusto. Y al final, venga, sigue, miren, aquí está la situación, porque si les va bien a ustedes y trabajan bien, le va a ir bien a la sociedad, ¿no? Claro, así es. Muy bien, y pues por último, un mensaje para la ciudadanía de Alguense, para los seguidores de Criterio y sobre todo para los habitantes del Distrito 18, ¿qué le puedas dar? Pues muchas gracias por haber escuchado esta entrevista, sobre todo agradecerles por esa votación histórica que se vivió en el Distrito 18, agradecer el espacio como siempre a Criterio Hidalgo por estos espacios que nos dan de diálogo, créeme que eso nos ayuda y nos fortalece mucho para que la ciudadanía también esté enterada y esté informada respecto de la oportunidad que hoy nos dieron como diputados locales y de los resultados que vamos a estar dando dentro del Congreso. Muchísimas gracias a todos. Pues Mónica, muchas gracias por acompañarnos. Acá tienes tu casa y ojalá tengamos mucho diálogo durante la legislatura. Gracias, muy amable. Y muchas gracias a ustedes por vernos. Nos despedimos por hoy. Esto fue Frente a Frente y nos vemos en el próximo capítulo. Frente a Frente y nos vemos en el próximo capítulo.